Muy contentos de poder inaugurar el Espacio de Galería de Arte Zapote Negro con su nueva sede. Nosotros ya tenemos tres años trabajando en el Espacio de Galería, pero estamos estrenando este espacio en colaboración con el CEFAO, el Centro de Formación Artística Oaxaca, ubicados aquí en Murguía 107, en el corazón de la ciudad, donde tenemos la oportunidad de compartir el espacio con todas las artes, con danza, música, teatro y arte. En esta serie espiritual del cosmos con la que arrancamos esta serie de exposiciones, lo que buscaba es transmitir para mí lo más importante del ser, de la vida. Es una exposición que aborda de una manera abstracta diferentes sensaciones, colores y formas que nos hacen pensar en el origen de la vida, en nuestra existencia, en nuestro mundo interior y cómo se relaciona con el mundo exterior y con el universo. A través de una serie de 14 obras que se presentan en este espacio, se busca transmitir una sensación de fuerza, de color, de vida, para que podamos reconectar con lo que es importante, con lo que verdaderamente vale, que es la espiritualidad. Considero y es mi labor como artista el poder transmitir a las personas para que comprendan que el arte debe ser algo cotidiano, algo que debe formar parte de nuestras vidas, tanto por el hecho de tener una pieza en nuestro hogar que ilumine y llene de color, como también para que nosotros ejecutemos alguna de las bellas artes. El arte sana, como dices, y el arte ayuda a comprender más sobre nosotros mismos. Entonces los invitamos a poder visitar nuestro espacio, conocer estas obras y seguir incluyendo al arte a sus vidas cotidianas. Considero que principalmente para poder convertirse en artista debes de desearlo, desearlo de manera profunda y sobre todo cuál es el objetivo de poder lograr ser artista. Para mí el objetivo principal es transmitir, transformar y provocar y a través de eso es que logro poder sanarme. Y para mí, como decía, la pintura es un tipo de meditación. Mi consejo sería para los artistas que comienzan, sobre todo especializarse, seguir estudiando, seguir preparándose, mejorando su técnica día a día, porque esto va a hacer que lo que desean transmitir, que todo lo bueno que tengan por dar, pueda salir de la mejor manera, que encuentren los medios para expresarlo. Y también invitarlos a estar pendientes de lo que nosotros publiquemos en la Galería de Arte Zapote Negro, a través de nuestras redes sociales, porque a partir de ello vamos a estar haciendo diferentes convocatorias donde van a poder participar todos los artistas, ya sea emergentes, nuevos o incluso artistas con trayectoria, que quieran sumarse a este proyecto. Somos artistas llevando el arte hacia las personas. Ahora casi todo está en redes, ¿no? Hacemos videos, fotos y también nos sumamos a eso, para que puedan verlo quienes no pueden venir, ahora por la situación también de la contingencia. Pero como muchos coleccionistas de mi arte me dicen, no es lo mismo hasta que lo vi en vivo. Ya había visto la foto, me gustaba, pero hasta que estoy frente al lienzo, cuando veo todas las texturas, todas las formas, todos los colores y todo lo que me hace sentir, es una experiencia distinta. El arte se tiene que tocar. Como decía un maestro que conocí de pintura, las pinturas se huelen.